bueno pues antes de irme quiero decirles miren qué bonito la mazorca como se llama el maíz el maíz que bonito mira nomás ahí están tres elotes ya fíjate muy bonito muy bonito y la santísima trinidad pero por qué por qué festejas eso de la santísima trinidad tengo la cruz ahora más por bendición de mi padre para que haya una bendición aquí en el terreno y a todos los que me ayudan ah bueno sí y jose cómo le ha ido si la gente me dice gilbert cuando el que sigue el pues el show le espérenme espérenme tranquilo yo les voy a avisar si no pero ya tiene el vestido miren nomás que va a ser otro va a ser o no va a decir qué voy a hacer pero van a ser sorpresa le dame milan y va a ser prensa para mí dos números el uno ya está montado ok y cómo cómo van a pasar el 10 de mayo pues yo para descanse y por eso quiero pero yo no quiero así es tú vas a estar aquí José, vamos a estar vendiendo yo voy a vender también o van a vender flores que bueno, donde van a estar en Obregón yo voy a estar aquí, José va a estar en Abad ah ok, ok perfecto, perfecto van a vender flores para el lunes el lunes, 10 de mayo 15 y Obregón va a estar muy guapa, bien maquillada vendiendo flores vendiendo artificiales que ella la misma va a hacer y José, así para que los apoyen a todas las personas, es por allá ahí, Obregón 16 este apóyenlos, ahí van a estar vendiendo el día 10 de mayo, desde las 9 10 de la mañana más o menos y tú las haces yo las voy a hacer bien preciosas ¿a poco? claro, como Rosalinda para ti está que bueno, sí, sí va a estar bonita lo que le llevan a su mami ah bueno, ok entonces, sigue ensayando para el otro show y ya, ya lo está montado sigue ensayando te vamos a mandar algo para que hagas otro vestidito y para que sea bien ¿te le gustó el vestido? sí, me gustó mucho ¿te le gustó, pues? no, ya me imagino no, no luego menos lo vuelvas así como una mariposa ándale, saludos a Mona Mona te admira mucho la Mona y Mónica, Mónica y Gabi de Arizona sí, me mandaron otra vez Mónica Leal gracias Pablo Gabriela, Angélica, Patricia las amo a todas las abrazo y las quiero y me las como beso ahí está bueno ok Milani, entonces me dio gusto saludarte ay, sí verte y ¿qué te puedo decir? te veo, no sé, el lunes, martes, miércoles o estos días el lunes no no, no venga el lunes porque no se va a poder no, no voy a poder el lunes el lunes yo voy a vender un colonón que ni de loco vengo para acá no, no, no sale entonces el lunes, amigos busquen a Lani Obregón 16 y 15 José y para que le compren las flores ayúdense el día de la madre felicidad a todas las madres órale y también a las mujeres que amo eso gracias, mi hijo gracias besos muy amable todo muy bonito te felicito y nos vemos muy pronto sale Milani gracias Pedro ándale